Ahora con la declaración de la Unión Europea que señala Panamá como uno de los 17 paraísos fiscales del mundo, territorios que facilitan la evasión fiscal y que no imponen controles suficientes para evitar el lavado de dinero, a Panamá le será más cuesta arriba negociar con Europa. Panamá insiste en que la Unión Europea desconoce los compromisos alcanzados por el país en tiempo récord, como la adopción del mecanismo de intercambio automático de información y la revisión paritaria abreviada o Fast Track, promovidos por la OCDE. A pesar de estos esfuerzos de Panamá, según la Cancillería, el argumento que utilizó la Unión Europea para incluir a Panamá en su lista negra fue señalar que el régimen preferencial de Panamá es dañino y que el país no se comprometió de manera clara a enmendarlo o eliminarlo para finales del 2018. Analistas, gremios, empresarios y sociedad civil han rechazado la medida que consideran injusta y arbitraria. Si tú ves el listado, están incluidos países como Corea del Sur, pero excluyen países de la Unión Europea como Luxemburgo y otras jurisdicciones como Isla Man, que también tienen algunas consideraciones igual que Panamá o en algunos casos tienen regulaciones que les faltan de transparencia a diferencia de lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos tres años. Y tenemos un sistema financiero donde hemos creado también entes de supervisión adicionales como la superintendencia de entes no regulados y tenemos muchos esfuerzos que ha venido haciendo el país en conjunto con el gobierno, con el sector privado para generar un clima de mayor transparencia en nuestro sistema fiscal y en nuestro sistema bancario que es líder en la región. Los efectos de que Panamá haya sido incluida en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea preocupa a analistas financieros quienes advierten que la confianza de los inversionistas podría verse afectada. El mismo sector de inversiones, el sector privado dentro de estos países también juega un rol importante para poder liberar y desatascar este tema de las listas negras que para nada ayudan a la inversión en Panamá que como reiteramos es un país que está haciendo las cosas bien, estamos haciendo, mandando los mensajes correctos y es una lástima que mientras nosotros estábamos trabajando con otras entes como el de UCDE y la GAFI para seguir trabajando en temas de transparencia, venga la comunidad europea y de alguna manera nos ponga en nuestra lista negra que de nada ayuda al clima de negocios en Panamá ni a entrelazar y fortalecer las relaciones de estos países con estos países amigos o hasta ahora amigos y hermanos. Los economistas advierten que ahora las transacciones de empresas europeas con bancos panameños serán sometidos a más revisión y supervisión. A los expertos le preocupa que haya un retiro masivo de fondos de clientes europeos y esto afecte las reservas de los bancos de Panamá, impactando la reputación del país en los mercados internacionales.